¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que no se suelte? No, no, ya no Nadie nos vio, vámonos No, ya no se suelta, tú viste Perfecto quedó este plan Y ahora es que ya lo vamos a pasar feo con nosotras Mírale, vamos a hacer Pila de diablos, pila de vainas Vámonos ¡Yes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya como que no entiende ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¿Qué fue lo que le pasó? Camine para acá con un cabello, venga Venga acá, escampo lo que le pasó ¡No, no! ¿Y qué fue? Las mujeres es el diablo Las flasas y las otras Mira con la herida, ve Con la faja, ve Me amarraron, ve Ayúdame, ayúdame hijo Ayúdame Coja calor ahí Yo se lo dije Ahora relájese Pues yo le dije a usted Pues bueno que usted Ahora va a gritar ¿Eh? De eso que vive dominicano De que le pasen las cosas Para entonces después Ponese a lamentarlo y gritarlo Dije a usted que no se meta ¿Quién fue? ¿Fue el tipo que le hizo eso? No ¿Quién fue que se lo hizo? Nada estúpida ¿Y usted no hizo nada? Yo no pude irme a dejar de sorpresa Cuando yo cajé la niña ¿Y qué usted estaba haciendo? Y que yo le dije No fuera a buscar esa muchacha Yo le dije a usted Ayúdame ¿Me dolen los puntos? ¿Me dolen los puntos? ¿Me dolen los puntos? Váyese a contar Que yo Yo voy a hacer eso Váyese Yo se lo dije a usted Que es bueno que le pase Y con todo lo de usted Que yo se lo dije Ustedes no entienden Que es chismoso Es así Y que le gusta meterse en la vida De los otros Eso está bueno que le pase a usted Ahora un problema Ahora el problema lo tengo yo Se meten con mami Estaban tos Se meten conmigo Y yo iba a ir para allá A ver ¿Eh? ¿Y qué era mamá tuya? ¿Y ustedes están claros Lo que le hicieron a mamá? ¿Quién era mamá tuya? Tiene que cuidar la cara ¿Ustedes son unas dañinas? Ah! Este es el hijo de la de ella ¿Este es el hijo? Vea acá Espera, espera No me señales Espérate Esto tiene pruebas Nosotros no vamos a mi pasamos ¿Cuándo? ¿No tiene pruebas? déjame enseñar a mi amiga que te renta la peluquita esa oye déjame pasarte que tu coges cartas fuegas tu tienes pruebas tu no tienes pruebas en este pais por eso por eso venga a que hable vayas pillatas hey hey que te pasa que te pasa que te pasa que te queda malpullo arraque 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 loco por esta que la mamá entra ustedes no van a salir nunca te vamos a poner una querella voy a poner una querella voy a poner una querella la peluca fue que te rompí te voy de peluca y a ti loco por eso que era mamá aprenda a respetar ella lo quiere tu mamá en órbita mejor que sea esa lujan esta 21 voy a poner una querella voy a poner una querella por ese el diablo a King Kong el diablo por eso porque no me metí por eso porque yo te jalé hasta que la fué tírate hombre ay mi madre mira me topo topo me agarras como una muñeca si me siento lo logramos lo logramos lo hicimos lo hicimos yoo 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 yoo